Una buena noticia y una visita que tuvimos hoy, Orlando. Sí, algo muy lindo que tiene que ver con los chicos y con esta conexión que se genera desde una institución educativa como es un jardín de infantes y los medios de comunicación. Me ha pasado a mí en otro momento en la emisora que trabajo por la mañana, allí en Santa Teresita, por supuesto, y aquí ahora ha sucedido en Mar de Ajó donde los niños se acercan a dar los primeros pasos en la comunicación. Exactamente, lo lindo y lo maravilloso, ¿no? Que para nosotros, después de tantos años quizás de experiencia, sigue siendo entrar a un estudio de radio, a un estudio de televisión, para los más chiquitos, ¿sí? De repente ver lo que ven en realidad por la tele es algo maravilloso. Y lo estuvimos aquí, estuvimos con el jardincito aquí en nuestros estudios. Mirá qué lindas imágenes. Estamos hablando de los chicos de la siglo XXI de Mar de Ajó que visitaron las oficinas, el estudio de Canal 11, ahí vemos cómo recorren cada una de las instalaciones, ahí lo vemos a Lucho, está explicándoles cómo funciona cada elemento que tienen a su vista. Mirá, Sala Roja y Sala Verde fue las dos salas que vinieron. Ellos están en estos momentos trabajando en la comunicación, en la institución. Mirá, dan mejor en cámara que nosotros. Si juegan a ser periodistas, ser carmagógrafos, ser conductores. Tuvieron la oportunidad de jugar un poquito, ¿sí? De ser periodistas y de hacer su propio noticiero. Me encantó, mirá. Está muy bueno esto porque, por ejemplo, cuando yo era pequeño no recuerdo haber visitado un medio de comunicación. Mi rol en los medios se despertó de muy grande ya. La curiosidad por las voces y la radio me llegó desde la adolescencia, casi el final de la adolescencia. Y en este caso los chicos tienen contacto con los medios y quizás esto despierta en ellos de más temprana edad el tema de la pasión por la comunicación. ¿Por qué no? Tal cual. Mirá qué lindos que son. Hermosos los chicos y las chicas de este jardín del siglo XXI, que es el primer jardín que nos visita, pero que en realidad queremos que sean muchos más. Queremos que muchos jardines, muchas instituciones educativas del Partido de la Costa vengan a visitarnos y hagan, bueno, sus visitas pedagógicas aquí en Canal 11. Así que son más que bienvenidos. Los invitamos a los directivos, por supuesto, a que se puedan comunicar con nosotros a través del mail canal11delacosta.gmail.com canal11delacosta.gmail.com se comunican con nosotros y, bueno, automáticamente les vamos a dar el día y el horario, obviamente porque las instituciones lo programan con mucho tiempo, ¿no? Porque necesitan autorizaciones de los padres, de las familias, de las madres y, bueno, necesitan una organización en particular y, bueno, por supuesto, van a ser más que bienvenidos. Y se me ocurre extender esto a otros niveles, por ejemplo, a los niveles secundarios, donde los jóvenes muchas veces hay casos en los que están perdidos, llega al final de la secundaria y no encuentran todavía su pasión, también sería muy bueno que tengan la chance de acercarse a los medios, quizás de esa forma le encuentran el gustito, ¿no? Ni hablar. Así que más que bienvenidos, canal11delacosta.gmail.com Todas las instituciones educativas que quieran visitarnos van a ser más que bienvenidas y escriben allí, sino también a través de todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, nos van a poder escribir y automáticamente les vamos a responder para darles la bienvenida y abrirles la puerta. Por supuesto.